El lunes 13 de julio, en la sala 1 de reuniones del Hospital El Cruce Néstor Kirchner, se llevó a cabo la charla Estudio de neuronas que codifican conceptos en el cerebro humano, de Jennifer Aniston a los Local Field Potentials. La misma fue organizada por la unidad de investigación asociada que integra en el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital Néstor Kirchner. A partir de que el CONICET aprobó la UNAJ y el hospital, la creación de una nueva unidad ejecutora que va a tener esta triple pertenencia que se va a ocupar de todo lo que es la neurociencia. En este caso fue específicamente sobre un tema de investigación que nosotros venimos haciendo, que es sobre la memoria, cómo funciona, a partir del registro de neuronas únicas en seres humanos, que nosotros lo hacemos con un objetivo diagnóstico para pacientes con epilepsia que van a cirugía, que lo hacemos acá, y que es un tema realmente de punta. Hay pocos lugares en el mundo, hay 4 o 5 lugares en el mundo que está haciendo este tipo de investigación. Fue muy interesante la cantidad de público que con pocos días de anticipación pudimos convocar, que en su mayoría eran estudiantes de la UNAJ y que nosotros tenemos toda la esperanza de que muchos de los estudiantes que hoy escucharon salgan motivados, con muchas preguntas y con ganas de hacer investigación. Este es un poco el objetivo fundamental de nuestras charlas. Frente a un nutrido grupo de bioingenieros, ingenieros biomédicos, ingenieros en electrónica, ingenieros en informática, estudiantes de ingeniería, biólogos y médicos neurólogos, el doctor Hernán Rey expuso sobre aspectos relacionados con el registro y dinámica de los concept cells que se encuentran en el óvulo temporal medial del cerebro humano. El trabajo que estamos haciendo acá es una colaboración con la gente de la Universidad y del Hospital del Cruce. Básicamente lo que estamos haciendo es lo que se llama estudios traslacionales de epilepsia, o sea, es utilizar los registros que se obtienen de pacientes que tienen epilepsia y que necesitan cirugía para hacer diagnóstico. Y lo que hacemos es aprovechar esa oportunidad para conseguir información, para entender un poco mejor algunas cosas. En particular lo que trabajo yo tiene que ver con los aspectos de memoria y más que nada de lo que se llama memoria episodica, que es la cuestión más de la memoria más rica, digamos, que tenemos los seres humanos. Y, digamos, el impacto que puede tener este tipo de estudios, básicamente va desde, por supuesto, entender mejor lo que es la memoria hasta el tema de todo el impacto clínico que puede tener, porque también uno puede aprovechar estos registros para estudiar, por ejemplo, la actividad epiléptica, la actividad interictal, que son todos los problemas que aparecen, digamos, entre crisis, pero que también es actividad que es patológica. Y con eso, digamos, evidentemente, potencialmente, mejor dicho, lograr entender un poco mejor los mecanismos de epilepsia y potenciales tratamientos también. Se presentaron también algunos de los estudios que se están llevando a cabo en el Hospital El Cruce para mejorar nuestro entendimiento del rol de las concept cells en los procesos cognitivos, especialmente en memoria.